Río de agua viva en mi ser, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alábalé, alábalé, alábalé Alabaré a mi Señor Alabaré, alábalé Alabaré, alábalé Alabaré a mi Señor Alabar, alábalé Naciones todas, pueblos todos alababan Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad De Jehová es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alábalé, alábalé Alábalé Alábalé, alábalé